Estadísticas y Excel donde encontrar datos para practicar con datos obtenidos. Vamos a meternos en él con las estadísticas. Aquí estamos. En una nota, uno de los problemas con los que a menudo nos encontramos cuando practicamos estadística es cómo podemos retrasarnos. ¿Cómo podemos tener en nuestras manos algunos conjuntos de datos interesantes, para qué podamos usarlos para practicar nuestras herramientas estadísticas en esos conjuntos de datos? Ahora, obviamente, estamos en la era de Internet. Así que hay una gran cantidad de datos por ahí. Pero necesitas saber cómo buscar los datos. Porque por ejemplo, si solo haces una búsqueda en tu navegador favorito, como una búsqueda en Google o algo así, dices, solo dame algunos conjuntos de datos relacionados con el salario o algo así, el resultado probable que recibirás es el resumen de algún tipo de análisis estadístico, te darán el promedio de la media, y ese tipo de cosas. Cuando lo que realmente quieres son los datos reales, como los datos de la encuesta, la información para que puedas aplicar tu propio análisis estadístico. Así que, de nuevo, hay muchos datos diferentes por ahí. Pero a veces tienes que cavar un poco más profundo. Y si sabe cuál es su campo de interés, puede ir a más fuentes de esos datos. Entonces, si está interesado en la medicina, puede ir a algunas de las fuentes de las pruebas reales que se están llevando a cabo para obtener los datos. Ya sabes, en relación con eso, si estás interesado en las finanzas, puedes ir allí. Si escuchas, estás interesado en la agricultura o el medio ambiente, o ese tipo de información, entonces puedes. Puedes profundizar un poco más para encontrar realmente la fuente de datos. Entonces, pero si solo quieres practicar las estadísticas, entonces tienes un par de herramientas disponibles para ti. Muchas de las herramientas que utilizaremos en los conjuntos de datos provienen de nuestras carcajadas KGGL2. Así que ese es un recurso interesante que vamos a echar un vistazo. Y luego, por supuesto, cuando estás en Excel, puedes intentar generar tus propios datos, si solo quieres practicar la aplicación de tus herramientas estadísticas y hacer gráficos. Entonces, una de las formas en que puede hacerlo es crear un generador de números aleatorios aleatorios. Ahora, obviamente, si solo creas números aleatorios, lo que nos obtendrás como fuente de datos que va a tener solo números aleatorios. Pero hablaremos sobre diferentes formas en que es posible que desee que pueda hacer sus conjuntos de datos utilizando los números aleatorios solo para que luego pueda practicar la creación de un histograma o lo que sea, lo que sea que estemos haciendo. A partir de esa línea de datos, si quieres practicar una técnica en particular, esa sería la forma más rápida de hacerlo. Y también tienes este azar. Así que ese aleatorio entre te dará un conjunto aleatorio de números entre dos números cualesquiera, digamos que estamos hablando de salario, y queremos salarios entre 60 y 90 mil. Derecha. Entonces, si tomamos un generador aleatorio, vamos a tomar los 60 inferiores y los 90 primeros. Y de nuevo, así que si haces eso vas a obtener no vas a obtener una fuente aleatoria de números entre los dos, ¿verdad? Entonces, entonces, pero al menos puedes conseguirlo, podrías jugar con eso y juntar algunas fuentes de números. Así que puedes practicar la instalación de gráficos y demás, en Excel. Pero sería mejor obtener una buena fuente de datos que tenga datos reales. Así podemos analizar los datos. Así que echemos un vistazo a esta fuente. Así que vamos a hacerlo. Así que he creado una cuenta aquí. Y entonces, si entro en su idarkamkgl, idarkamkgl, si creas una cuenta, estoy en la página de inicio de la cuenta. Y luego, básicamente, solo estoy buscando las bases de datos. Así que iré a las bases de datos. Y, entonces, ahora tienes las diferentes formas en que puedes ordenar tus bases de datos. Así que tienes todos los datos, informática, educación, clasificación, visión por computadora, PNL, etc. Y hay diferentes formas en que proporcionan las fuentes de datos. Así que tienen al usuario y también los clasifican. Así que tienen el ranking de usabilidad. Por lo tanto, es posible que desee una clasificación de usabilidad más alta. Pero estamos, estamos, estamos buscando básicamente archivos CSV. El archivo CSV es un archivo, es decir, un archivo delimitado por comas. Pero por lo general, puedes abrirlo en Excel. Así que ese va a ser el archivo fácil y fácil para que lo tomemos y luego lo extraigamos en un documento de Excel, para que luego podamos practicar con ese conjunto de datos. Así que eso es lo que buscaremos principalmente, al menos en este punto. Así que podrías filtrar arriba dentro de aquí, y puedes decir que quiero filtrar solo por los que tienen un archivo CSV. No estamos buscando estos otros tipos de archivos, porque solo queremos extraer los datos en Excel. Así que digo que me den un archivo CSV, y luego boom, y luego arriba. También puedes ordenar de esta manera. Y puedes decir que quieres el más caliente, la mayor cantidad de votos. Así que mira que se han clasificado, tienes las clasificaciones en la parte superior aquí. Aquí. La mayor cantidad de votos, la usabilidad más nueva y actualizada, así que creo que la más caliente, y la usabilidad probablemente sería, ya sabes, lo que nos gustaría clasificar. Entonces, puede ingresar a esta información, precios de alquiler, etc. Entonces, si yo, si entro en él, y uno de estos conjuntos de datos, tiene una usabilidad de 10. Eso es genial, ¿verdad? Así que voy a bajar, a veces te dan el resumen de cómo se ve el conjunto de datos aquí abajo. Y luego puede descargar la configuración de datos en la parte superior, descargando el conjunto de datos, y está en un archivo comprimido. Entonces, si abro eso, va a haber estado tratando de sacar este programa. Así que tengo los normales, pero tenemos los precios de alquiler. Así que aquí lo tenemos, y solo una lista de datos. Ahora, solo tenga en cuenta que este tipo de archivo, nuevamente, este es un tipo de archivo CSV. Por lo tanto, generalmente no desea comenzar a trabajar en este archivo. Porque si dices archivo, guardar, como puedes ver, es un tipo de archivo CSV. Por lo tanto, desea convertirlo una vez que comience a manipular los datos a un archivo de Excel, puede hacerlo de dos maneras diferentes. Puedo ir al archivo CSV y convertirlo en un libro de Excel. O a menudo, simplemente abriré el archivo CSV así. Y luego abriré otro archivo de Excel en el que estoy trabajando, porque podría estar trabajando con varias pestañas en un archivo de Excel separado. Y luego simplemente copiaré los datos, todo el triángulo de los datos, haga clic derecho en todo el conjunto de datos, no voy a tratar de copiar solo un poco, generalmente copio toda la hoja. Si quiero que termine toda la hoja. Y ahora he pegado aquí en un archivo de Excel real, ¿verdad? Así que ahora es un Excel, si manipulas los datos en un archivo CSV, por cierto, lo que sucederá es que cuando lo cierres de nuevo y luego lo abras de nuevo, perderás todos tus datos. Porque el punto de un archivo CSV es que ha sido despojado de todo el formato de Excel y Excel, lo que hace que sea más fácil verlo como solo datos, derecha. Por lo tanto, es más fácil de cargar, ocupa menos espacio y diferentes programas pueden abrirlo. Mientras que una vez que comienzas a manipularlo en Excel, ahora tiene todas estas cosas de tipo Excel. Y solo puedes abrirlo en Excel, ¿verdad? Así que es solo un archivo de datos es como lo veo en un CSV. Así que voy a cerrar esto hasta que haya un gran no, no quiero guardar eso. Y esa es la idea general. Y voy a cerrar esto de nuevo. Así que yo, creo que esta es una fuente bonita, bastante ordenada. Pero recuerde, esta es solo una fuente. Entonces, si sabe lo que le interesa, puede comenzar a buscar la fuente de los datos que han sido como datos del censo o datos económicos. Y puede encontrar diferentes datos y sabe cuáles son sus datos de vivienda, lo que sea, puede encontrar los datos. Pero si solo está buscando bases de datos con las que pueda practicar, entonces buscar en estas bases de datos es un lugar donde puede ir para encontrar una amplia gama. Y es por eso que vamos a ir aquí porque eso es lo que estamos buscando. Queremos tratar de mostrar cómo la estadística es aplicable a diferentes cosas. Así que estamos buscando bases de datos que abarquen, ya sabes, diferentes áreas serían la idea general.